La empresa rusa Gazprom ha suspendido este sábado el suministro de gas hacia Finlandia, según la firma finlandesa Gazum, que hizo pública una notificación recibida el viernes desde el país vecino y que responde a la negativa de pagar en rublos. El servicio ruso se ha interrumpido a las 7 horas de este sábado, según avanzó Gazum, que se comprometió a mantener el servicio gracias al suministro que llegue por el gasoducto Balti Connector, que conecta Finlandia y Estonia. El presidente de Gazum consideró muy lamentable el corte ruso, pero en un comunicado defendió que ya venían preparándose para esta situación y, por tanto, el suministro está garantizado para los próximos meses. En este sentido, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha mantenido esta noche una conversación con el presidente turco Erdogan, en el marco de una ronda de contactos que incluye a líderes de Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, en un aparente intento por desbloquear la posible ampliación de la OTAN, que incluye, por supuesto, al país nórdico.